Bueno. Estamos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en las octavas jornadas del Instituto de Artes del Espectáculo. Esta es la mesa número 20. Tenemos acá algunas de nuestras expositoras. Luego irán entrando algunas que no han entrado aún. Vamos a darle comienzo entonces, darle la bienvenida con su ponencia a Catalina Julia Artesi del Área de Mujeres y Teatro y su trabajo Utopía y Resistencia frente a la opresión patriarcal en nuestro teatro actual. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Katy? Sin querer quedo con rima, pero no fue mi propuesta. Bueno, nosotros hemos señalado en nuestra investigación sobre el tema de las mujeres y la dramaturgia argentina actual, hemos observado la presencia de una militancia teatral con perspectiva de género en autoras y autores argentinos, tanto en el teatro de la postdictadura como en producciones de periodos recientes. Hemos seleccionado el escritor Guillermo Farisco, nacido en Buenos Aires, egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático, un hombre muy polifacético en su trayectoria artística, y la presa suya que vimos en Belisario, Club de Teatro, se llama Sueño Rafaela, la estrenó a fines del año 2023 y a comienzos del 24 la han repuesto. De hecho, todavía está en cartel y sus intérpretes son Gaby Barrios, María Fernanda Franucci y María Lucrecia Lamas y la directora Silvia Silva Menot, quien la dirige, nacida en Montevideo, Uruguay y residente en nuestro país. Las actrices representan personajes femeninos cuyos nombres resultan similares. Lidia, la mujer que desea concursar, Idila, su amiga coreógrafa, y Dilia, la cuñada de Lidia. Consideramos que este recurso poético, el juego de palabras, basado en su homofonía, genera diversos sentidos e incentiva la creatividad respecto a la percepción del espectador. Tenemos entonces tres mujeres, voy a compartir pantalla. Tenemos entonces tres mujeres, unidas por su lucha por liberarse, que ensayan para participar en un concurso televisivo donde las artes espectaculares son fundamentales. La idea es concursar en el programa de Rafaela Carrá, un programa donde concurren mujeres de todo el mundo. Desean participar, y ahí es muy importante, las artes espectaculares. Durante la acción dramática surge el contraste entre rutina y arte en las escenas donde se preparan. Aparece la dialéctica adentro, el hogar, la vida opaca, enfrentado a la fuera, espectáculo televisivo, deseo. De modo tal que se van produciendo una transformación en la subjetividad femenina de cada una y un crecimiento en forma gradual donde se van liberando sus cuerpos y sus mentes. Al respecto, Javier Lapaveta, en su libro Teatro de Educación, señala que es importante abordar al ser humano a partir de su antropología del cuerpo, que se opone a la visión moderna individualista, un modelo deshumanizante donde la mujer se la considera un objeto. Retomamos las ideas de esta autora, de Fabiola Pabeto, quien destaca la importancia de lo lúdico, el desarrollo de una creatividad compartida con otros que permite diferentes descubrimientos en las personas en el área educativa. Ella señala, ella toma justamente a un estudioso cuyo libro es Antropología del cuerpo y modernidad, David Lebretón, quien señala que el cuerpo en esta modernidad tardía, donde somos conscientes de lo corporal, solamente en los momentos de crisis. Cito, que durante la vida cotidiana el cuerpo se borra, desaparece del campo de la conciencia. Fin de la cita. Destacamos en Sueño Rafaela dos aspectos que se encuentran relacionados, pues ambos posibilitan la evolución de las protagonistas y el desarrollo de la trama narrativa. Por un lado, la experiencia artística de estas mujeres, y por el otro, sus diálogos donde aparecen elementos que develan la trama oculta de la familia, las complicidades familiares, respecto de las relaciones entre sus integrantes. Ellas hallan un nuevo objetivo en sus vidas opacas, y comparten de este modo su acercamiento al universo artístico. Justamente van surgiendo así otras imágenes de mujer cuando imitan a Rafaela Carrá. No solo crecen gracias a su caracterización física, su gestualidad, sino que, además, también presentan una mirada crítica respecto de su contexto, pues seleccionan una de las letras que expresaba el deseo íntimo de muchas mujeres que en los finales del siglo XX consistía en el logro de un amor auténtico. Se trata justamente de la canción Hay que venir al sur, que daba el título a su disco homónimo en el año 1978, que comenzaba así, Para hacer bien el amor, hay que venir al sur, lo que fue censurado por la dictadura militar debido a su letra picaresca. Justamente con esta práctica artística, las mujeres desafían a los hombres de la casa, al padre, al marido, al hermano, que en forma virtual también protagonizan la obra, insertos en los relatos femeninos, hombres que forman parte del patriarcado, cómplices y reproductores de la violencia intrafamiliar, que a su vez reproducen con su violencia machista la violencia política de la dictadura cívico-militar. El operador femenino relaciona tres temporalidades de la historia argentina, desde la violencia patriarcal, se ve en distintos tiempos narrativos. Un pasado lejano, fines del siglo XX, año 1978, durante la transmisión del Muñal de Fútbol en la Argentina, época de la dictadura. El presente de la acción dramática, 1995, durante la presidencia de Carlos Saul Menem. y el presente del autor, año 2023, siglo XXI, que no se nombra, pero que forma parte del contexto de producción de la pieza. El operador femenino ha cruzado periodos no democráticos y democráticos neoliberales unidos por un ícono femenino, pionero del feminismo europeo, conocida por su nombre artístico como Rafaela Carrá, quien falleció en el año 2021 y cuya muerte reciente ha generado distintos homenajes. Dijimos que aparece el pasado lejano. La artista italiana, paradójicamente, había visitado nuestro país en la época dictatorial. Su primera visita fue en octubre de 1978, en el marco de una gira que la tuvo recorriendo Sudamérica. No resulta casual que el suceso relatado por la cuñada referido a la violencia silenciada haya ocurrido el 21 de junio de 1978 durante el partino Argentina-Perú. Mientras veían la televisación del Mundial, el padre ejerció violencia física sobre su esposa y en el momento en que la hija le reprochaba a su progenitor esta conducta le pegó, cuya respuesta ella también lo castigó, hecho que determinó su alejamiento de la familia. Recordemos que este evento deportivo internacional fue utilizado por los militares quienes manipularon mediáticamente las transmisiones de los partidos. Estas conexiones temporoespaciales resultan antitéticas, ya que la pieza plantea una utopía artística reparadora. Precisamente, por un lado, tenemos el pasado lejano, 1978, con los festejos del Mundial, la junta compuesta por varones, misógina y patriarcal, usaba el espectáculo deportivo para ocultar sus macabras acciones en los campos de concentración. En esta pieza, en cambio, surge un proyecto creativo a finales de los 90, espectáculo artístico y vital protagonizado por un colectivo de mujeres que rompe el mandato patriarcal. Al respecto, Judith Butler, en su libro Sin Miedo, señala, cito, que la violencia no es un acto aislado y tampoco es una manifestación de las instituciones o de los sistemas donde vivimos. Es también una atmósfera, una toxicidad que invade el aire. Algunas mujeres, aceptan la subordinación para esquivar este funesto de Tito. Fin de la cita. Justamente, con respecto a nuestra obra, estimamos que quiebran esa atmósfera tóxica que se entiende en la familia y en su entorno social porque comparten una experiencia artística colectiva a partir de la cual sacan a la luz la verdad, revelan la complicidad respecto a la violencia machista familiar y de esta manera inician su liberación. El dramaturgo, en su texto dramático, homenajea a la diva italiana precisamente porque ésta era considerada la reina de la televisión italiana definida por la crítica de la península itálica internacional como el ícono pop, ícono de la cultura pop en Europa y en América entre los años 70 y 80 y que se convirtió en precursora del feminismo y de la libertad sexual de la mujer y la industria televisiva y musical italiana y española así como defensora de la comunidad LGBT. Justamente pasamos, dijimos que la obra se desarrolla en los 90 y justamente consideramos que esta pieza es una sinéctota de todo el país donde aparecen dos conflictos el intrafamiliar y el social. De esta manera las voces fueveninas y sus relatos conectan el adentro con el afuera, la totalidad del país que padecía las consecuencias de la política menemista patriarcal. Bueno, en mi texto yo explico las características patriarcales y neoliberales del menemismo. Yo salteo. En esta foto que estamos viendo en este momento precisamente la cuñala le explica a la vecina que en la familia había sido silenciada esta situación de violencia y toda la familia había callado esta situación. por eso yo a la foto le puse de eso no se habla. Finalmente notamos unas diferencias entre el texto dramático y el texto espectacular. En el primero la situación de desenlace finaliza abruptamente cuando se supone que regresa al hogar el marido. En la puesta aparece un video donde se muestra donde se muestra el show que ellas mismas montan en el concurso televisivo. Al respecto cuando hablamos con la directora Silvia Silva nos expresó en un mensaje de audio cito la obra termina con Lito sos vos Lito es el marido el resto es una resolución mía desde la puesta desde lo que yo quería comunicar y del lugar en que quería poner a Rafael Acarra dentro de lo que es el sesgo feminista más allá de que no quería que la gente se quedara con ese trago amargo sino que corriera esta energía dale que podemos fin de la cita consideramos que esta pieza se enrola precisamente dentro de una militancia cultural con perspectiva de género en distintas autoras y autores vimos precisamente esta característica y justamente la obra que termina con el show la escena final donde ella saluda es como si reafirmaran justamente esto ¿no? lo hicimos lo logramos justamente lo que plantea la directora y muestra a estas mujeres que se han empoderado transformadas y representan en la escena final a Rafael Acarra concebida como parte del sesgo feminista consideramos que es una manera de revelar el surgimiento de las nuevas subjetividades femeninas que se liberan de la opresión resistiendo a la violencia patriarcal como lo propone Judith Butler a través del arte teatral la danza y el canto y aparte también de alguna manera retomando las ideas que había propuesto el Ni Una Menos a partir del año 2015 nada más muchas gracias muchas gracias a vos Katy muy interesante y fundamental en estos días y una grosa a Rafael Acarra desde chiquita que la seguía muchas gracias bueno seguimos con otra de las bellas mujeres investigadoras de esta mesa Daniela Berlante y su ponencia el estatuto del espectador teatral a partir del giro performativo bueno muchas gracias gracias Natacha el estatuto del espectador ha sido concebido desde numerosas perspectivas la distinción entre la categoría de lector modelo y la de lector empírico instaurada por Humberto Eco admite ser trasfolada a la de espectador modelo para distinguirlo así del real si el primero es una idealidad en tanto se postula como quien logrará moverse interpretativamente de la manera como los hacedores del espectáculo lo hicieron generativamente el otro es un ser concreto cuyas competencias no siempre coinciden con las previstas por el espectáculo Jacques Rancière por su parte ha introducido la noción de espectador emancipado cuestionando las concepciones de Brecht y Artaud para quienes necesariamente se trataba de transformar la pasividad propia de la condición de espectador en actividad ambos reformadores se postularon como los agentes capaces de guiar la conversión para Rancière ese estatuto devaluado de la figura del espectador proviene del malentendido que supone asociar erróneamente mirada con inacción o escucha con pasividad de allí que la emancipación comience cuando esos pares asociativos empiezan a resquebrajarse observación selección comparación interpretación traducción personal de lo visto oído y experimentado son las operaciones propias de la expectación nada hay que hacer con el espectador para desplazarlo de su supuesto lugar improductivo porque serlo es una potencialidad en sí misma la emancipación borra las fronteras entre actuantes y espectadores al instituir un tercer elemento que no es de dominio ni de uno ni de otros sino que se genera en el entre dos una de las posibilidades de esa relación teatral es la que entiende el espectador en términos de coproductor del espectáculo teatral como lo plantea Marco de Marini en línea con Rancière esa co-creación no supondría una actuación material por parte del espectador sino que designa las actividades propias del acto receptivo percepción interpretación y apreciación estética sin embargo la noción de co-autoría para describir la relación teatral puede implicar que el accionar del espectador no sea exclusivamente mental o emocional sino que se traduzca físicamente en este sentido el giro performativo dado por las artes occidentales en los años 60 condujo a la creación de un nuevo género artístico la performance o arte de acción nos proponemos relevar las consecuencias que tuvo esa operatoria en la redefinición del teatro atendiendo a la especificidad de la relación entre actuantes y espectadores el estatuto de estos últimos cobró a partir de este momento un grado de relevancia superlativo en la sustanciación del hecho teatral que reclama ser revisado desde los estudios académicos como sostiene Erika Fischer-Liste lo que la erupción del giro performativo produjo fue la cito la tendencia a la creación no tanto de obras de arte cuanto de acontecimientos que se empezaron a realizar con llamativa frecuencia en forma de realización escénica de las observaciones de la teórica alemana se desprende que en las artes visuales el carácter de realización escénica comenzó a sustanciarse tan pronto como se invitó al espectador a recorrer el espacio de la galería y a interactuar con los objetos allí expuestos mientras era observado por los otros asistentes se trataba de definir en conjunto las relaciones entre los participantes artistas del accionismo bienes como Germán Nietz han hecho que los espectadores se involucraran físicamente en la propuesta convirtiéndose ellos mismos en actores en el terreno de las artes musicales la impronta performativa surgió de la mano de John Cage desde los años 50 ya es un hito la acción de 1952 llevada a cabo por David Tudor cuando se sentó al piano para ejecutar 4 minutos 233 segundos de silencio porque el verdadero acontecimiento radicaba en que fueran escuchados los sonidos producidos por el público ya no por el instrumento en las letras el impulso performativo se manifestó a través de la realización de lecturas públicas de textos literarios donde lo definitorio era antes que la significación de la obra abordada el hecho mismo de la lectura oficiada algunas veces por sus autores otras por el público en el ámbito local Emilio García Huevi y Luis Cano leyeron Moby Dick la novela canónica del siglo XIX como realización escénica la acción comenzó en el espacio Callejón un sábado por la noche de diciembre de 2003 y culminó al día siguiente los asistentes permanecieron en la sala algunos partieron otros se quedaron dormidos al cumplirse 150 años de la publicación del gaucho Martín Fierro el Museo Histórico Nacional fue sede de una maratón de lectura durante la jornada del 29 de octubre de 2022 se leyó el poema en su ida y vuelta con la participación de más de un centenar de invitados entre ellos académicos de la literatura la historia la historia del arte referentes del cine el teatro y la música el público visitante podía sumarse a esa actividad colectiva accediendo al micrófono abierto para interpretar los cantos que conforman las dos partes de la obra de Arnatris en tanto manifestación de literatura concebida como realización escénica la intención de la audiencia terminó la atención perdón de la audiencia terminó por concentrarse en la materialidad de la presencia de los lectores en sus voces entonaciones y ademanes antes que en el desciframiento del texto en lo que respecta a las artes escénicas el objeto de nuestro trabajo nos detendremos en un espectáculo considerado crucial en tanto teóricos como la propia Erika Fischerliste o Serge Danam han coincidido en designarlo como un punto de inflexión para abordar al teatro en términos de realización escénica esto es donde la materialidad del acontecimiento ha primado por sobre su signicidad pero sobre todo reparamos en él porque constituyó un suceso a partir del cual el estatuto del espectador pasó a tener un rango equiparable al de los propios actores nos referimos a insultos al público de Peter Hanke cuyo estreno tuvo lugar en Frankfurt en 1966 bajo la dirección de Claude Peinman la obra se asienta sobre dos pilares por un lado el otro rechazo a los componentes tradicionales fundantes del teatro y por otro en el reposicionamiento que se le asignará a la condición de espectador figura que irá adquiriendo a medida que la pieza se desarrolle un estatuto diferencial tanto o más relevante que el de los propios actores para llevar a cabo esa doble empresa se comenzó por defraudar las expectativas del público en efecto si tradicionalmente se asiste al teatro para ver un espectáculo en el cual se desarrolla un suceso algo ocurre la acción progresa hasta concluir la obra de Hanke iba a plantearse en una dirección diametralmente opuesta los actores se encargaron de anunciarlo cito lo que esta noche les vamos a mostrar no es un espectáculo a decir verdad se arriesgan a no saciar su apetito lo que van ustedes a ver no es una obra de teatro esta noche no se representa una comedia se les va a mostrar un espectáculo en el que no hay nada que ver cierro cito en lugar entonces de representar una historia ficcional exterior a la obra referencial lo que se puso a jugar fue la relación que entablan actores y espectadores en la instancia duracional del espectáculo por entender que ese vínculo forma parte de la especificidad del hecho teatral cito el tema de esta obra son ustedes ustedes son el centro de interés aquí no se trata de un tema aquí se trata de ustedes el ademán que se destaca radica en la instauración de la igualdad entre los intervinientes de manera análoga a como Ranciere lo planteó más tarde para pensar el vínculo entre el maestro ignorante y su discípulo el gesto emancipatorio consiste en ignorar la desigualdad que ha existido tradicionalmente entre actuantes y público cito ustedes no asisten a una obra de teatro ustedes no son meros receptores ustedes están en el centro mismo de la acción ustedes son los actores ustedes son nuestros antagonistas se apunta hacia ustedes porque ustedes y nosotros formamos una sola y misma unidad durante toda la extensión de la obra en vez de decir ustedes podríamos igualmente decir nosotros he aquí la unidad de acción como sostiene Danán insultos al público es un gesto de antiteatro en el cual serán rechazados los principios constructivos fundantes del teatro dramático los revisamos la fábula la ilusión cito esta noche nosotros no actuamos nosotros no salimos de un personaje para dirigirnos a ustedes la identificación cito ustedes no pueden reconocerse en nosotros la mimesis cito estas tablas no representan el mundo forman parte del mundo las tres unidades la de acción la de lugar cito el escenario donde estamos nosotros y la sala donde se hallan ustedes forman una perfecta unidad la de tiempo aquí solo existe el tiempo real no hay más que el tiempo donde ustedes y nosotros sufrimos la inexorable ley aquí no hay más que un tiempo único esa es la unidad del tiempo el personaje cito nosotros no surgimos de un papel no somos personajes nosotros somos nosotros la apariencia externa del actor como signo de identidad cito ni siquiera las ropas que llevamos tienen un significado particular no dicen nada no resaltan no significan nada en particular la conclusión a la que arriba Danán es que a lo que conduce esta tabla rasa es a la negación más radical que este siglo había hasta este entonces formulado a través de las vanguardias históricas y de Brecht de lo que conocemos como teatro aristotélico si la empresa de construcción del drama fue efectiva lo único que queda en pie como definitorio y específico del hecho teatral es la relación entre actuantes y audiencia dos caras inascindibles del mismo fenómeno y para poner la maquinaria de la relación teatral en marcha para poner en funcionamiento el mecanismo que coloque al espectador en igualdad de condiciones que el actor hará falta provocarlo ¿qué es el insulto sino el acto ilocutivo que en este contexto va a desencadenar la reacción de sus destinatarios garantizando que algo pase no importa qué francotiradores fracasados inútiles parásitos fueron algunos de los enunciados prospecidos por los actores que provocaron en tanto actos perlocutivos un efecto sobre la audiencia alemana que asistió a las funciones del espectáculo como dicho efecto no pudo ser medido de antemano las reacciones fueron tan variadas como espectadores se encontraban en la sala de eso se trataba de negociar las relaciones entre ambos intervinientes porque lo más genuino que tenía el teatro para mostrar era ese vínculo según narra Fischer-Lichte si durante la primera noche las relaciones pudieron consensuarse en la segunda se desató el escándalo porque los espectadores que habían subido al escenario munidos por la posibilidad que entendieron la obra les ofrecía se resistieron a abandonarlo el tipo de recepción que estimuló la realización escénica no podía llevarse a cabo por medio de acciones habituales como aplaudir vivar silbar o comentar se trataba de poner a jugar el cambio de roles que la obra parecía alentar sin embargo el director entendió que la irrupción de asistentes en el escenario constituyó una invasión a los límites propios del hecho teatral un atropello a la figura directorial una transgresión a la relación teatral si así se sucedieron los hechos todo parece indicar que Claude Payman no logró sostener escénicamente aquello que insultos al público proclamaba textualmente investir a los espectadores con el estatuto de co-creadores promover su protagonismo alentar a la desjerarquización de los roles que componen la relación teatral conlleva una apuesta en juego y por qué no una apuesta en riesgo de los términos con los que el teatro ha sido concebido tradicionalmente no siempre quienes alientan la inversión de las reglas están a la altura del gesto que promueven es esperable y si se concibe al espectador en posición diferencial se lo deje actuar en consecuencia muchas gracias bien muchas gracias muchas gracias que interesante siempre se aprende también desde este rol de coordinación de una mesa en unas jornadas tan ricas como estas bueno muy bien pasamos entonces a Candela Agustina Buonocore con hola hola ¿cómo estás Candela? yo te nombré ay ¿entró? sí ahora voy a chequear que estén todos y todas bien con tu ponencia entonces entre la vida y la muerte un análisis de la micropoética de cuando nosotros los muertos despertamos de Henry Ibsen recuerdo por las dudas a los que fueron entrando más tarde que son 15 minutos máximo que tiene cada uno porque somos un montón bueno adelante Candela bueno comienzo entonces les cuento un poco el objetivo de mi trabajo es proponer un análisis de la obra teatral cuando nosotros los muertos despertamos de Henry Ibsen como una versión fusionada de la poética abstracta del drama moderno con la poética abstracta del simbolismo la obra se encuentra ubicada de acuerdo con la periodización propuesta por Jorge Dubati en Henry Ibsen y las estructuras del drama moderno en la última instancia de la producción dramática del autor al que denomina como ampliación del drama moderno el interés de Ibsen por la poética del simbolismo puede rastrearse varios años antes de su última publicación hacia 1886 con la publicación de la casa de Rosmer esta pieza precedió a una serie de obras que presentan experimentaciones con procedimientos simbolistas así como algunos rasgos del primer expresionismo dentro de las estructuras del drama moderno que él mismo había consagrado cuando nosotros los muertos despertamos fue publicada en 1899 y como señala en su subtítulo un epílogo dramático en tres actos esta pieza es la conclusión de un episodio en la producción artística del dramaturgo noruego un punto final en la etapa que comenzó con la publicación de una casa de muñecas en 1879 esto nos invita a pensar que de no haber sido por su fallecimiento en 1906 su obra futura tal vez se hubiese inclinado hacia formas vinculadas con la poética del simbolismo si bien la pieza introduce procedimientos de otras poéticas la matriz principal continúa perteneciendo a la poética del drama moderno lo cual puede evidenciarse a partir de diversos procedimientos especialmente presentes en las dimensiones del realismo sensorial el realismo referencial y el realismo narrativo a nivel sensorial en la obra se pueden encontrar instaurado el realismo a partir de la primera de Igascalia cito exterior de un hotel balneario cuyo edificio principal se aprecia parcialmente a la derecha por delante se abre un espacio abierto que semeja a un parque con fuentes de buen tamaño y algunos árboles grandes y añejos así como también desperdigados grupos de arbustos a la izquierda se distingue un pequeño inmueble un pabellón casi cubierto por hiedras y otras verdes silvestres afuera hay una mesa y una silla hacia el fondo se aprecia el fiordo extendiéndose hacia el mar a lo lejos pequeñas leguas de tierra e islotes penetran el paisaje es una tranquila y cálida mañana de verano en el jardín el profesor Rubeck y Maya su esposa están sentados en una silla de mimbre frente a una mesa en la que se distinguen los restos del desayuno cada uno de ellos sostiene el periódico en la mano beben champán y agua gasificada el profesor es un hombre de edad respetable y aire distinguido que viste un saco de terciopelo negro chaleco y pantalón de verano Maya se ve muy joven tiene una cara fresca de ojos vivaces alegres y sagaces aunque no obstante denotan una sombra de fatiga ella lleva un elegante traje de viaje en este fragmento se puede observar cómo se describe detalladamente el espacio donde se va a llevar a cabo la acción del primer acto y se instaura el cronotopo realista asimismo los personajes de Arnold y Maya Rubeck son descritos en detalle describiendo sus vestuarios y sus características más distintivas adicionalmente a partir de la mención de escenografía tridimensional la presencia de detalles superfluos abundantes y la construcción de la coherencia entre escena y extraescena se logra construir el efecto de real respecto a la dimensión narrativa la pieza trabaja constantemente con la reposición de los niveles del pasado Ibsen implementa lo que Peter Sondi denomina la técnica analítica que permite a partir del pretexto de las acciones del presente poner de manifiesto sucesos del pasado el pasado es actualizado en el presente para revivir el conflicto entre el personaje de Irene y el profesor y es alrededor de este que se estructura el desarrollo de toda la pieza asimismo para responder para reponer el paso inmediato Ibsen implementa el recurso del narrador interno personificado en el director quien en la pieza cumple la función de confirmar a Rubeck la presencia de Irene en el hotel otro aspecto clave de la dimensión narrativa es la implementación de elipsis temporales y espaciales como articulación entre los tres actos que componen la obra mediante esta elipsis acompañamos a los protagonistas en su ascenso por las montañas este ascenso refleja a sí mismo una gradación de conflicto dentro de la pieza donde Rubeck a medida que sube se aleja de la vida terrenal que desprecia y se acerca hacia toda la gloria del mundo que alcanzará en la muerte con Irene en la conclusión del tercer acto a nivel referencial los hechos relatados en la obra guardan vínculo con lo real y lo posible aquellos elementos que cuentan con tiendas metafísicos como pueden ser el lenguaje poético implementado por Irene o la presencia de la diaconista cuentan con una justificación hacia el interior de la trama de la pieza Irene en el pasado fue confinada a una institución psiquiátrica y de allí la acompaña a esa diaconista con respecto a los personajes estos cuentan con entidades psíquicas y sociales que los caracterizan como individuos con sus propias lógicas de comportamiento y motivaciones pasado y memoria además estos se encuentran articulados en oposición de caracteres por ejemplo el profesor Rubeck en oposición al profesor Rubeck se va a configurar el personaje de Ulfheim un cazador de osos que bien Ulfheim si bien intenta asimilarse a Rubeck muchas veces lo que más logra es diferenciarse del profesor ya que donde Rubeck logra crear vida Ulfheim termina imponiendo siempre muerte de modo análogo en oposición al personaje de Maya quien es caracterizada como una mujer aventurera vivaz e independiente con anhelos personales se encuentra Irene se encuentra Irene quien fue cuando vivía el modelo vivo que Rubeck utilizó para crear su obra maestra en el día de la resurrección somos inspiradora abnegada y tan comprometida a la creación del profesor que le entregó su vida y por lo tanto murió de este modo los cuatro personajes se plantean hacia el interior de la pieza dividiéndose entre las esferas de la vida y de la muerte y será a partir de este último aspecto que ingresamos en el campo de la poética del simbolismo el mundo representado en la pieza casi desde su comienzo da la pauta de una realidad heterogénea a la que se accede por medio del arte y del lenguaje poético Mariana Gardey en su artículo dentro del libro de Jorge Dubati Cuando nosotros los muertos despertamos poesía autorretrato y balance recupera a Ibsen como un poeta del verso pero también de la prosa señalando que su obra fue muchas veces denominada como poesía teatral una poesía enmascarada en el relato esta poesía teatral puede verse reflejada en Cuando nosotros los muertos despertamos como un discurso muchas veces ambiguo que va a aportar un significado más profundo así como también por la implementación de ecos verbales que resuenan al interior del texto con una función poética En el caso de esta obra ese eco podemos encontrarlo en la palabra vida En boca de Irene y Rubeck la palabra vida va a estar relacionada a la búsqueda de una existencia vinculada con lo sagrado la función propia del arte de la poética del simbolismo En oposición cuando Maya y Ulfheim hablen de la vida se van a referir a una existencia terrenal La función de ambas poéticas abstractas entonces se va a dar en los términos de la vida y de la muerte o de lo material y lo metafísico y es en esta realidad heterogénea en donde se manifiesta el simbolismo Su concepción de mundo consiste en la aceptación del misterio y de lo inefable y es a partir del símbolo como representación de lo sagrado que esto se encarna dentro de la obra El personaje de Arnold Rubeck también va a responder a los parámetros del simbolismo El profesor responde al detalle de la concepción del estatuto del artista de esta poética Un trabajador específico calificado técnicamente y que actúa como canalizador de las potencias metafísicas las cuales logra proyectar en su arte El elemento determinante para definir cuando los muertos despertamos como una fusión con la poética del simbolismo va a ser la presencia del símbolo simbolista encarnado en la escultura del día de la resurrección La escultura opera hacia el interior de la obra como un significante de carácter ambiguo opaco oclusivo y construido en ausencia ya que no aparece en escena en ningún momento de la pieza solo conocemos sobre ella cuando es referida en el presente por sus progenitores y por la valoración de los personajes sobre el trabajo del profesor El personaje de Irene funciona dentro de la construcción dramática como un personaje símbolo de carácter ambiguo que oscila entre una mujer real abandonada por el profesor y que vuelve a reclamar por el daño que sufrió pero también como un símbolo un espíritu que vuelve entre los muertos para despertar a estos muertos vivos aquellos que quieren dedicarle su vida al arte a lo sagrado Por último adosada a Irene aparece el personaje más representativo de la poética abstracta del simbolismo una diaconisa despersonificada por el artículo que la precede este personaje actúa como una sombra de Irene siguiéndola sigilosamente A pesar de su casi nula participación esta misteriosa mujer de rasgos velados que viste los hábitos de monja y crucifijo cuenta con una alta carga de significación hacia el interior de la obra constituyéndose como un personaje jeroglífico del cual es difícil definir una interpretación unívoca podría ser leída tal vez como la muerte o el pasado que persigue Irene o hasta incluso como el constante recordatorio de la fragilidad de su salud mental Las esferas de la vida y la muerte también aparecen representadas a nivel narrativo dentro de la obra El desarrollo de los acontecimientos se ordena como un viaje en subida hacia la cima de una montaña muy alta en donde Rubeck prometió enseñarles a sus dos mujeres toda la gloria del mundo En el primer acto los personajes se encuentran en el balneario rodeados por montañas pero todavía sobre el nivel del suelo A medida que avanza la acción mediante elipsis espaciotemporales los personajes comienzan a subir por las montañas En el segundo acto va a desarrollarse en un sanatorio de las montañas altas un lugar seguro intermedio entre la base y el punto más alto Aquí es donde el matrimonio de los Rubeck se fragmenta definitivamente y cada uno elige su camino persiguiendo la vida o la muerte El tercer y último acto es presentado según su indicación escénica como montaña abrupta con grandes precipicios hacia el foro A la derecha si más cubiertas de nieve se pierden entre jirones de nievelas frotantes La culminación de la pieza se da en medio de la naturaleza cerca de los picos más altos bajo la amenaza latente de una tempestad que proviene de lo más alto El peligro inminente de la naturaleza configura una atmósfera de misterio en fascina en la que lo mayestático lo sagrado que a la vez atrae pero aterroriza Es en este punto que la división entre las esferas de la vida y la muerte que hasta el momento era simbólica toma una dimensión literal Maya y Ulfheim bajan por la montaña vuelven a la tierra de los vivos escapando de la luz que se avecina por el contrario Rubeck e Irene deciden continuar subiendo hacia la cima atravesando las brumas los velos de la vida que se interponen entre ellos y toda la gloria del universo de este modo el artista y la resucitada se encuentran finalmente con la muerte la conclusión de la pieza va a ser otorgada a la diaconisa quien profiere su única línea en toda la obra la paz sea con vosotros señalando la liberación de estas dos almas que tanto anhelaban el encuentro con lo sagrado a lo largo de toda la obra Yvesen demuestra con sutileza y habilidad su capacidad para entretejer la poética del simbolismo con su consolidado trabajo en el drama moderno en Cuando nosotros los muertos despertamos logra una síntesis excepcional de ambas tradiciones teatrales culminando en un final que invita al espectador a seguir el camino de Irene y Rubeck a tener el coraje de trascender y entregarse a toda la gloria que una vida en conexión con el arte puede ofrecer gracias bueno muchísimas gracias a vos Candela muy buen trabajo excelente bueno muy bien pasamos ahora entonces al trabajo de Paula Chalecu ¿sí? Paula con tu trabajo ¿qué tal? El juicio de Salomé de la escritura a los cuerpos y viceversa reconstrucción de un proceso creativo cuando quieras Buenas tardes muchas gracias por esta invitación voy a compartir pantalla un momentito ¿ahí se ve? Sí muy bien bien voy a ir pasando un momentito que no cuesta encontrar cómo correr la pantalla aquí estoy bueno como vos dijiste Natacha muchas gracias el juicio de Salomé de la escritura a los cuerpos y viceversa es un trabajo de reconstrucción del proceso creativo de un proceso creativo de esta obra con este título que pertenece a mi tesis de maestría dirigida por la doctora Spulia Labatelli y co-dirigida por el magíster Martín Rosso bueno en este trabajo tomando la crítica genética y la poética genética como herramientas metodológicas realizamos un análisis de las variaciones experimentadas por la dramaturgia desde la escritura de escritorio hasta la puesta en escena la dramaturgia de esta obra que acabo de mencionar en sus etapas de escritorio proceso de puesta y de recepción considerando la escritura dramática en su condición intermedial como liminal en su origen liminal entre literatura y escena y como potencialidad en la construcción escénica y también consideramos al proceso de puesta como reescritura dramatúrgica siguiendo lo expresado por Lehmann que dice que el drama no se sitúa en el texto tampoco en un cuerpo ajeno a la textura sino más bien en la perturbación recíproca entre texto y escena el juicio de Salomé de mi autoría en la puesta en escena contó con la dirección de Hernán Berteramo y las actuaciones de Paula Brinco como Estefanía Laura Álvarez como Soledad Paula Chaleco quienes habla como Salomé la utilería estuvo a cargo de Jimena González la producción desde el borde teatro y el inicio de la escritura de escritorio fue el 25 de octubre de 2021 el inicio de los ensayos fue el 14 de febrero de 2022 y el estreno de la obra fue el 25 de agosto de 2022 bien las preguntas a las que respondemos en este trabajo son el proceso de puesta en escena ¿enriqueció la dramaturgia escrita inicialmente? ¿dio lugar a que se encontraran sentidos que inicialmente no se habían detectado en la dramaturgia y en caso que sí por medio de qué dinámicas? ¿puso en evidencia la necesidad de reescribir el texto inicial dando lugar ahora sí a una verdad una dramaturgia llamada final? ¿incidió en las decisiones y en el análisis de texto el hecho de que la dramaturgia fuera a la vez actriz del proyecto? ¿y qué rol ocuparon en este proceso el accidente el error los conflictos imprevistos casualidades etcétera? voy a contar un poquito la faula de la obra como para que se vaya entendiendo un poco por donde pasa después de 23 años Estefanía vuelve la imagen que vemos es de la actriz que interpreta Estefanía vuelve a visitar a su madre que se encuentra en un geriátrico con el objetivo de que su madre y su hermana menor firmen unos documentos que le permitirían vender una chacra que es la única herencia familiar el padre de Estefanía ha muerto hace seis días al llegar se encuentra con Salomé personaje que vemos en la imagen su madre que muestra signos de senilidad a través de un diálogo que es fragmentado en el que Estefanía se pregunta permanentemente si su madre le miente o le dice la verdad se va develando el pasado Estefanía ex militante montonera debió huir del país dejando a su pequeña hija Patri momentáneamente el cuidado de sus padres y hermanas luego que el padre de la niña fuera detenido desaparecido por la fuerza de la dictadura militar de la década de 1970 en Argentina de repente llega Soledad vemos la imagen la hermana menor vestida de monja y con una escultura de yeso con forma fárica son las cenizas del padre muerto Soledad declara que no firmará el documento alegando que el padre antes de morir le pidió que conservara la chaca en medio de la discusión que se desata por esto el pasado histórico aflora nos enteramos que al solicitar Estefanía ya en el exilio que le restituyeran a su hija Patri su familia se negó a hacerlo por lo que la niña creció creyendo que su madre había muerto finalmente Estefanía decide irse y renuncia a su derecho sobre la propiedad en cuestión madre e hija menor festejan el triunfo de lo que ahora se devela ante el público claramente como un plan orquestado para engañar a la primogénita y quedarse con dicha chacra pero Estefanía regresa y descubre el engaño bien yendo al análisis vemos que existe en primer lugar un ejercicio de escritura en el contexto de un taller de dramaturgia donde la consigna era escribir diálogos que diferenciaran las voces de los personajes de acuerdo a determinadas consignas pero ya después se escribe una versión completa de la obra la que llamamos primera versión que incluye todo el recorrido de la obra hasta el final y las variaciones que aparecen en relación a aquel primer ejercicio son que aparece la transteatralización como recurso en la primera didascalia se señala que hay una silla de ruedas que Salomé la madre simula no caminar está sentada en la silla pero hacia el final de la obra se ve que Salomés ya fuera de la vista de su hija Estefanía se pone de pie lo cual nos permite introducir el tema de la posverdad que va a atravesar toda la obra que es la permanente pregunta por la verdad que es verdad y que no que se hace Estefanía y de su mano se hace el público durante toda la obra también se incorpora acá la temática de la dictadura militar en esta primera versión con la mención de los topos se habla de topos se habla de jerga se habla de la side de montoneros y nos va poniendo un poco en temas con respecto al pasado de Estefanía y de esta familia también aparece el tema de la venta de la chacra Estefanía viene con unos papeles que quiere que la madre y la hermana firmen esto aparece en esta primera versión y también encontramos la relación con el poder que se va a dar en esta obra porque se hace mención a que el padre de Estefanía tenía relaciones turbias con gente pesada se dice y también se dice que en algún momento se le dice a Estefanía que se le alquilaban unos galpones de esa chacra al comisario por lo cual Estefanía enseguida pone la alerta de que pasaba con esos galpones para que se usaban en aquel momento esos galpones de la chacra bien también vemos acá en esta versión el conflicto por la tenencia de la hija que en esta primera versión se llama Victoria y después se va a llamar Patri Esta incorporación del conflicto por la tenencia de la hija resignifica el pasado y lo trae a un plano de la actualidad mostrándonos cómo el conflicto ideológico imperante en aquella década aún persiste que es una de las principales tesis de la obra También vemos la referencia intertextual desde el título que se incorpora en esta primera versión el juicio de Salomé que hace directamente referencia al mito de Salomón aquel mito donde el rey Salomón propone cortar un bebé por la mitad porque había dos madres que se lo disputaban introduce también la palabra juicio introduce la idea de un juicio un juicio con el público con el público como jurado y la pregunta sobre el buen juicio de Salomé ya que Salomé desvaría no se sabe si está senil o si está mintiendo hay toda una duda que va a permitir esta pregunta permanente sobre la posverdad y la pregunta sobre qué es verdad y qué no también vemos que se incorpora en esta primera versión el grotesco como recurso expresionista ¿por qué? porque el discurso fascista la ideología de derecha que está en la sociedad o que por lo menos es tesis de esta obra que todavía persiste se subjetiva a través del personaje de Salomé que de repente a través de lo grotesco y que genera un poco de risa etcétera tira frases como el budín de pan lo hacía con placentas de bebés montoneros o sea algo imposible decir de otra forma ¿no? según Jorge Duati al respecto podemos decir que tomando sus palabras que lo que la prolija superficie del realismo ocultaría porque no quiere o no puede mostrar el expresionismo lo hace perceptible vamos a ver en la segunda versión de la obra que se hace cuando ya se terminó este taller de dramaturgia sigue siendo una versión de escritorio vemos que se incorpora ahora sí la búsqueda de simbolismos con el cambio del nombre de Victoria a Patria buscando una relación paranímica con la palabra Patria por ejemplo ¿no? lo cual va a generar la idea de que estas mujeres pelean también por el concepto de Patria que hay vemos en esta segunda versión que hay un mayor orden en la historia y aparece la posible traición de Soledad que es la hija menor vestida de monja que aparece la idea de que Soledad puede llegar a traicionar a Salomé a la madre ya que juntas armaron algo para engañar a la hermana pero aparece la idea de que de que Soledad la traicione y la deje a Salomé en el geriátrico entonces la pregunta por la verdad se instala ahora en Salomé y el dato de que el padre falleció hace seis días se incorpora en esta segunda versión lo cual nos señala que Estefanía viene por la herencia no tiene otra intención de relacionarse con su familia más que por la herencia el final va a sufrir muchas modificaciones una es en esta segunda versión donde Salomé y Soledad se incorpora a esto ¿no? salen de escena comentando cómo engañaron a Estefanía entonces de esta forma se desnuda la trasteatralización y el público es el testigo de esa situación bueno esta segunda versión es la que llegó a manos del director Hernán Berteramo que como cual elenco y comenzó los ensayos hacia la puesta la tercera versión está atravesada ya por el primer análisis de texto hecho por el grupo hacia la puesta en escena y vemos que acá la silla de ruedas del que estaba se elimina es una cosa característica del teatro independiente tener pocos fondos para trasladarse y la necesidad de trasladarse más que nada nosotros somos un grupo del interior de la provincia de Buenos Aires la necesidad de trasladarnos para hacer funciones en distintos lugares entonces aparece esta cosa del trastorno de tener que trasladar una silla de ruedas o cualquier tipo de escenografía demasiado grande entonces se decide sacarla y dejar un poco librada a la investigación escénica la manera como vamos a referir la discapacidad de Salome Salome por supuesto no se levanta de la silla de ruedas que ya no está y entonces empezamos a pensar que tal vez está realmente discapacitada lo cual refuerza la hipótesis de que su hija menor la puede llegar a traicionar y dejar en el geriátrico ya que si ella no se puede mover y la hija no la ayuda a trasladarse la deja ahí y se va sola a disfrutar de esa chacra se introduce en esta tercera versión la idea de Dios como metáfora la hija vestida de monja en un momento le responde a su hermana mayor Estefanía ante la pregunta de para qué usaban los galpones de la chacra para qué usaba el comisario los galpones de la chacra ella le dice menos pregunta a Dios y aquí puede abrir un paralelismo con los archivos con toda esta cosa de que no está la información a disposición Estefanía en esta tercera versión ya se decide que Estefanía sea también testigo de la trans-teatralización siendo testigo de esa escena en la que madre y hermana menor festejan como la engañaron ya no solo el público sino que acá Estefanía también ve la escena y es testigo de la trans-teatralización durante el proceso de puesta hay nuevas experimentaciones y nuevas transformaciones entonces se incorpora que además más que Estefanía ve y escucha que su madre y hermana festejan como la engañaron las tres mujeres en ese momento se miran y luego miran al público a los ojos entregando el conflicto al público un poco sacaba esta frase que dice ahí de una de las bitácoras creo que es la del director que dice que esto se hace para que el público se plantee qué hacer ahora que sabe la verdad como escenografía como elemento escenográfico se incorpora una alfombra prácticamente es el único elemento escenográfico que va a haber entonces de esta manera se rompe la ilusión de contiguidad propia al realismo referencial y el geriátrico no aparece referido desde la escenografía sino solamente desde la palabra mi bitácora como autor y actriz rescaté esta frase que dice que la obra habla de verdades y mentiras que no son claras porque sería entonces claro el espacio que transcurre la escena todo esto diseña un espectador también que acepta este pacto y que construye activo bueno la invalidez de Salomé en el proceso de puesta y a través de la investigación apareció como una hemiplegia Salomé está partida del medio con una hemiplegia tiene la parte izquierda invalidada y esto permite nuevas significaciones por ejemplo a la hora de hacer el diseño gráfico que lo vemos en la imagen donde incorporamos la espada de Salomón por un lado que corta al niño o intenta o propone cortar al niño por la mitad que también podría hacer este corte por la mitad de Salomé Salomé va a estar permanentemente en el extremo delantero izquierda del espectador sentada y sus hijas se van a mover por la alfombra lo cual habla de que su lado izquierdo es el que está más cerca de sus hijas y de su lado muerto podría significar o simbolizar falta de comunicación problemas de comunicación y también que su lado derecho sea el que está activo también podría simbolizar su ideología de derecha esto en cuanto al proceso de puesta en escena que también vemos algunos hallazgos por ejemplo la disposición espacial frente a poner esta alfombra remite a un juicio estamos frente a un público y estamos permanentemente de frente a ese público la alfombra nos da un toque de clase genera relación con los cuadros del mito de Salomón que podemos ver aquí debajo algunos de ellos de estos cuadros extrajo la paleta de colores del vestuario etcétera junto con la obra reposo que es la que se veía aquí debajo a la derecha el cuerpo desnudo en un fondo azul de Eduardo Schiafino es esta obra el director tomó estas imágenes para tomar toda la paleta de colores y también en el vestuario de Soledad la hija que está vestida de monja hay algún tipo de referencialidad externa de historia y simbología argentina en los colores que emulan los colores de la bandera de los cuadros del juicio de Salomón tomamos algunos movimientos expresiones grotescas para los personajes de Salomé y Soledad acá vemos una imagen aquí debajo de la obra donde se puede ver ese tipo de expresividad también en el proceso de opuesta el director pidió a la actriz que hace Soledad que actuara una discapacidad leve discapacidad intelectual y entonces como en algún momento de la obra vamos a ir descubriendo que Soledad es quien dirige la historia quien lleva los hilos de esta historia nos permite preguntarnos o remite a la metáfora del mono con revolver quien está al mando de las cosas de lo que nos gobierna o por ejemplo de quien dirige en este caso la situación en la obra y también abre la posibilidad del desquicio la urna funeraria fue estilizada y podríamos decir según lo que anuncia Peirce que funciona como ícono de una urna funeraria y de un pene podría interpretarse como símbolo del estado ausente o corrompido y como índice del padre muerto el vestuario y el maquillaje podríamos hablar de posverdad con el hábito de Soledad que me interesa hacer zoom aquí porque el hábito de Soledad es falso lo que tiene como velo en la cabeza es una calza por ejemplo entonces lo que por ahí se revela como obvio se toma como verdad y esto habla mucho de lo que está pasando con la posverdad el verosín se pone en duda dice aquí y el maquillaje de Salomé y Soledad que no se nota en esta foto es muy pálido es diferente de lo que tiene Estefanía lo cual refuerza el teatralismo porque parecen cadáveres y podrían estar simbolizando ideologías muertes bueno para ir terminando vamos a la parte en que se hace un estudio de la recepción y vamos a tomar brevemente algunos algunas cosas señaladas por Jorge Duati quien hizo un estudio de la recepción de este espectáculo quien dice que sobre lo intraterritorial dice que hay una zona que tiene que ver con la experiencia de la dictadura que es común a toda la Argentina eso sería lo intraterritorial y sobre lo supraterritorial Jorge Duati señala que la obra se transforma en metáfora o en símbolo más allá de las deudas con un territorio por ejemplo en el tema del patriarcado conectado directamente con la pelea por la propiedad y en cuanto al espectador implícito que diseña el espectáculo se buscó que el público acepte que aunque está viendo un espectáculo teatralista se trata de todos modos de una propuesta realista la obra está construida de modo que el espectador asuma el pacto realista conclusiones las variaciones que son objetos de este estudio no sólo se dan en el plano del lenguaje sino también en el sentido en el lenguaje anida la exploración dio lugar a una dramaturgia enriquecida que no renegó de aquella primera escritura sino que se valió de ella como herramienta para la creación concluimos entonces que es imposible volcar en la escritura la totalidad de sentidos que queremos expresar siendo imprescindible para lograr su completitud o al menos un acercamiento a ella la puesta en juego de la dimensión corporal y de las condiciones de producción y más allá de esto también la construcción poética continúa en la dimensión de la recepción nuestro recorrido dio cuenta de esto y arrojó luz sobre una pregunta que no sólo aparece en el juicio de Salomé como tema recurrente y principal sino que también es fundamental en la investigación que nos convoca donde está la verdad en la primera escritura la puesta de escena final en la interpretación del espectador por lo recorrido sabemos que no está en ninguna de esas instancias de manera acabada y quizás a su vez se encuentra en todas ellas destacamos entonces la vigencia de la dramaturgia como potencialidad en la construcción escénica la función del proceso creativo como reescritura dramatúrgica y la necesidad de borrar los límites que otorgan la potestad de construir sentido solamente a algún o algunos de los actantes del acontecimiento de atrás muchas gracias muchísimas gracias Paula por favor recordemos que son máximo 15 minutos no me gusta interrumpirlos y además estaba muy enganchada yo también soy artista investigadora como vos y estaba ahí fascinada escuchándote pero si no no alcanzamos a tiempo excelente muy interesante gracias Paula bien vamos a pasar entonces ahora al trabajo a la lectura del trabajo de Cecilia Palavecino diseño de vestuario como artefacto narrativo productor de sentidos estás por ahí Cecilia ¿estás por ahí Cecilia? Cecilia está está en la sala hola ¿sí me escuchan? sí ¿qué tal? hola bienvenida gracias bueno voy a compartir pantalla sí estás habilitada bien gracias gracias ahí ahí se ve sí sí bueno bueno buenas tardes muchas gracias por el espacio soy Cecilia Palavecino y voy a a presentar el trabajo que realicé el año pasado bueno primero me 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 presento yo soy profesora licenciada con mención en escenografía de la escuela de artes de la universidad nacional de la plata esta presentación debe la parte de las estrategias del proceso creativo del diseño y realización de vestuario de la obra teatral dialelo realizada como dije en el año 2023 en la escuela de teatro de la plata el trabajo forma parte del proyecto de investigación y producción de obra final de las prácticas profesionalizantes integradas de la escuela de teatro de la plata que está conformado por estudiantes de la tecnicatura en actuación el profesor de teatro de turno tarde y estudiantes de la licenciatura en comunicación en composición social hay disculpen musical de la escuela de teatro de la facultad de la plata voy a tomar un besito de agua si tranqui gracias bueno también este trabajo forma parte de un gran equipo interdisciplinario de profesores y un gran equipo escenoplástico convocado por la escuela de teatro que justamente yo también fui convocada para cumplir el rol de diseñadora de vestuario y caracterización y por otro lado también junto al asistente convocado Víctor Fernández la coordinación del proyecto que también estuvo en la realización la coordinación del proyecto estuvo a cargo de la profesora María Gabriela Suárez bueno esta investigación se inició con el movimiento expresionista en sus diferentes expresiones artísticas sumado a la búsqueda de la propia dramaturgia de las y los estudiantes basándose en un trabajo de antropología teatral de Odín Teatro la dramaturgia no partió de un texto escrito sino de un trabajo compositivo sobre la acción el espacio y el conflicto el texto dramático se fue elaborando mediante la exploración y experimentación de los ensayos en paralelo al trabajo de los estudiantes de música los textos utilizados pertenecen a distintos autores como Bertrand Brecht la ópera de los dos centavos Shakespeare sueños de una noche de verano y también incorporaron testimonios periodísticos locales platenses y textos de autoría de las y los estudiantes de situaciones personales y preocupaciones por el medio ambiente social y político del país estos textos fueron muy importantes y enriquecedores ya que han sido clave para crear una dramaturgia situada y territorializada y yo de ahí bueno saqué varias significaciones de los actuantes para crear el vestuario bueno en cuanto a la sinopsis la obra es una crítica a la sociedad en decadencia donde los poderosos explotan a sus semejantes y los convencen de que les hacen un favor se producen relaciones tormentosas que se repiten una y otra vez mientras los poderosos apuestan vilmente el destino de la humanidad bueno de todo el material del gran material que me que me pasaron los los estudiantes para organizarme y empezar mi proceso creativo luego de estudiar todo lo propuesto y observar algunos ensayos me quedé con algunos conceptos propuestos del teatro expresionista que luego me servirían para desarrollar mi propuesta estético-poética del vestuario y la caracterización como la reducción del atreso para dar importancia al sonido y la iluminación la abstracción y el simbolismo la crítica social a veces pesimista y satírica y personajes estereotipados con esto me quedo bueno mi propuesta para el diseño de vestuario en cuanto a la estética fue trabajar con el movimiento pictórico del expresionismo abstracto elegí este movimiento estadounidense de los años 40 el cual estaba integrado por un grupo de artistas que no tenían un estilo común pero los unían sus convicciones y técnicas de expresión estas técnicas son la abstracción el automatismo la efectualidad la espontaneidad la pintura de acción ellas priorizan la intuición por sobre la razón esto quiere decir que se comienza a trabajar sin saber el resultado final y estas técnicas también transmiten emociones y estados de ánimo eso fue lo que me interesó pero claramente la frase que me inspiró fue vestuarios con pintadas de trazo como si fuésemos cuadros esta frase la elegí de entre muchas otras que me pasaron las y los estudiantes en un borrador de mapas de ideas que ellos realizaron a modo de bitácora previas a la dramaturgia comencé a realizar el collage digitales de los personajes y experimentar con distintos cuadros y pinturas en línea bueno los que estamos viendo fueron los los elegidos bien yo parto que el diseño de vestuario es un artefacto creativo es una herramienta estético poética para el desarrollo de una acción comunica y sitúa al espectador remarcando la intención sobre el espacio escénico e interactúa de manera compleja y dinámica entre el cuerpo el espacio y la acción y también parto de la idea de que el diseño de vestuario es un lenguaje performativo crea susceptibilidades provocaciones construye universos simbólicos genera sentido es un recurso narrativo bueno mi propuesta está basada en explorar una serie de estrategias narrativas con el propósito de producir sentido con una mirada situada y territorializada reflexionando sobre el entramado contemporáneo de las artes visuales en entornos cercanos el tema de análisis que abordé fue la forma el color de la textura visual del textil estas variables del lenguaje visual están articuladas en relación con el cuerpo con el espacio y la dramaturgia de la propuesta de los estudiantes la propuesta estética que ya mencioné es el expresionismo abstracto en cuanto a la poética me propuse indagar sobre el ser y su contingencia la alteridad el amo y el esclavo opresores y oprimidos una constante que nos atraviesa a todos los seres humanos en todas las épocas pero hoy más que nunca en el contexto político y social argentino para componer la paleta de color tomé el modelo extancial propio de la dramaturgia teatral construí un mapa de personajes y relaciones en base en los elementos conceptuales propuestos por las y los estudiantes ellos son capitalismo miseria desigualdad agua y yo agrego el ser estos conceptos profundizan las relaciones y acciones dentro de la propuesta dramática y visualizan la totalidad de las motivaciones y las intenciones de las y los actuantes el análisis del modelo actancial me facilitó dar una primera aproximación para repensar la paleta de color luego fue ampliada a cada personaje pero en un principio me sirvió por organizar los grupos actuantes según ciertas afinidades conceptuales en relación en relación a la acción dramática que representan bien ellos son el blanco todos los seres humanos el negro los opresores el padre la madre las ratas los colores colores varios los oprimidos como la hija la presentadora sandoval mendigos y referís en este cuadro organizé las variables personalizadas de la textura visual la forma y el color ellas son las coordenadas a seguir en la etapa de la realización bueno aquí está la parte de la realización el padre lo define el color negro y las pinceladas son pinceladas y manchas él es es como un regentea a mendigos él tiene una empresa familiar que recluta a mendigos los explota y controla todas las calles y los barrios de la plata la madre bueno su color es negro porque también participa es opresora también es ayuda a su marido pero también es víctima por eso tiene rojo y bueno su textura visual son de pinceladas con stencils y manchas la hija pinceladas también stencils y manchas ella es una es una oprimida la hacen trabajar en lugares que no son buenos para ella y se aprovechan de ella ella tiene un delantal que la conecta con su madre porque es la misma tela y también tiene manchas rojas y después tiene un vestido de gasa transparente que es la esencia de ella y bueno los colores son violeta lila rosa un estereotipo bueno de una de una niña Sandoval también es un oprimido la textura visual son de chorreados y manchas este este traje tiene un valor sentimental para el actor porque es del padre que trabaja en YPF y bueno él representa a un trabajador que después de 20 años de trabajar lo echaron y ahora tiene que ir a pedirle trabajo al padre de familia y como no consigue trabajo bueno quiere ser mendigo la presentadora ella es una chica que no sabe su identidad y que está rondando por toda la escena en busca de ella bueno son pinceladas extensas manchas también el color celeste porque ella también concientiza sobre el medio ambiente el agua sobre todo de nuestro país los mendigos la textura visual es de chorreado y de manchas y después tenemos por último las ratas que estas representan el capitalismo opresor este bueno la lujuria la avaricia la textura visual se da por el brillo y el contraste de las telas utilicé medias sombras y tropical mecánico bueno esto es un poco de la realización que también fue por experimentación automatismo y valorización del proceso las prendas realizadas han tenido un solo molde que fui experimentando sobre el maniquí sin saber cómo iba a quedar también tienen el mismo método por ejemplo este que es el de la madre la falda es una moldería y después lo terminé con retazos este es el de la presentadora tiene la misma moldería en la falda y la revera es un simple recorte de tela tampoco tiene moldería en el caso de Poli ella tiene superposición de telas y el delantal tiene la moldería que tiene las dos anteriores acá está un poco la relación que hay entre la madre y la hija y después la hija también que es oprimida que tiene gaza se vincula con la presentadora que tiene su falda se cierra con estas telas porque los colores también se relacionan entre los oprimidos y los desplazados y acá les quiero mostrar un poco de la caracterización a modo de cierre como para que lo puedan observar ellos mismos se se maquillaban bueno consideraciones finales en el proceso de creación y experimentación fue oportuno problematizar y reflexionar sobre el ser junto a las variables del lenguaje visual ya que se produjo una relación armoniosa con la dramaturgia con el dispositivo espacial y con los cuerpos la estrategia de su realización de prendas con un solo molde y retazos e interviniendo y resignificando prendas existentes posibilitó cumplir en llegar a tiempo para el estreno a pesar del corto tiempo que había para realizarlo el vestuario como herramienta creativa funcionó como una capa más del lenguaje plástico dramático escénico como performantizó los cuerpos mediante la textura visual atravesados a su vez por el diseño de la luz el sonido experimental y la dramaturgia co-creando se logró llegar a un acontecimiento estético integral desde la teoría y la praxis y como conclusión el vestuario como herramienta narrativa propició construir determinados universos simbólicos creó subjetividades provocó acciones en los actuantes y reacciones en los espectadores performatizó los cuerpos haciéndolos actuar y contar sobre su identidad el entorno y la forma en la que nos relacionamos con este y los demás la investigación reflexión y experimentación realizada posibilitó la construcción de conocimientos las estrategias del proceso creativo tanto de la práctica como desde la teoría permitió la producción de sentido el propósito de esta presentación es una invitación a reflexionar acerca del valor del diseño de vestuario en conexión a su realización y el gran potencial performativo que brinda las artes del espectáculo reconociéndolo como artefacto y como recurso narrativo que profundiza en las estrategias visuales poéticas y estéticas para producir sentido excelente disculpame ya terminó es el flyer y el programa donde estamos todos mencionados bueno muchísimas gracias a vos otro otro caso de artista investigadora y no es muy usual investigaciones en relación al vestuario que sean quizás que podamos ver o escuchar seguido y la verdad que está buenísimo súper enriquecedor si podés sacar que estás compartiendo pantalla todavía perfecto perfecto bueno súper enriquecedor bárbaro bueno nos quedan estamos ahí con el tiempo justo así que les pido que los respetemos porque ya nos salimos de nuestro tiempo si no pero quedan dos trabajos vamos a escuchar ahora a Mora Pérez Esquivel un mapa de ausencias poética de la disolución en Cray de Sarah Kane ¿sí? es el anteúltimo trabajo que vamos a escuchar después del de Mora nos queda el de Carla lo presento después bueno adelante Mora hola ¿cómo están? ¿me escuchan bien? sí perfecto buenísimo bueno voy a compartir pantalla perfecto a ver se está viendo si querés agrandarlo un poquito sí ahí está ahí está bien bueno muchísimas gracias bueno este es el trabajo que realicé en el contexto de la materia Historia del Teatro 2 aquí me propuse realizar un análisis de la micropoética de Cray de Sarah Kane como versión disolutoria del drama moderno su cuerpo dramático se proyecta como un espacio de descomposición donde se atestigua la crisis del drama moderno a partir de la disolución o creciente depuración de sus elementos vertebradores como la acción personaje discurso y conflicto ha sido un teatro de la destotalización el drama moderno en tanto síntesis de los principios de la modernidad atraviesa a lo largo de su historia cambios relevantes regidos por el valor del año nuevo que se formulan en sus diversas versiones en el caso de la versión disolutoria resultado del ejercicio de violencia sistemática contra los fundamentos de la versión canónica Jorge Dubati en su cartografía teatral describe los cuestionamientos sobre la modernidad planteados por el llamado teatro postmoderno que comienza a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XX contrario al auge de racionalismo y un pensamiento antropocentrista las experiencias desbordantes de Auschwitz y Hiroshima produjeron la crisis de la confianza en el pensamiento científico cuestionando el racionalismo y la centralidad del hombre hacia una idea no ya de dominación del mundo sino de destrucción se relativizan las ideas de progreso y el modelo democrático de igualación de los hombres en la visión moderna se caen frente a un mundo cada vez más desigual donde la distancia entre las clases sociales se vuelve aún mayor en un proceso de crecimiento social asimétrico esta destatalización opuesta al pensamiento de la modernidad produce la caída de los universales donde las verdades subceptivas conducen al canon de la multiplicidad generando nuevas condiciones de producción que determinan la dificultad de elaboración de poéticas que unifiquen la nueva creación teatral en un único modelo frente a la resistencia a la homogenización el mundo se dirige hacia la conquista de la diversidad bajo esta concepción Duat identificó un fenómeno de internacionalización de la regionalización donde la comprensión del mundo exige parámetros de comprensión en lo singular para cada forma de subjetividad emergente en un contexto de homogenización cultural en este escenario el arte se configura como espacios de fundación de territorios de subjetividad alternativa donde la resistencia emerge en la construcción de micropoéticas y micropolíticas al margen de los grandes discursos de representación en esta nueva articulación entre arte y mundo todo está permitido en tanto cada procedimiento deviene posible en la singularidad de quien lo organiza ya no hay una jerarquización de los saberes sino una afirmación de lo propio donde las experiencias micropoéticas generan nuevas relaciones entre los múltiples centros a través del mundo en una redefinición de la relación entre el centro y la periferia donde conviven poéticas y sus objetividades bueno un poco sobre Sarah Kane ella nace en Essex en 1971 en el cena de una familia religiosa Sarah Kane produjo cinco obras a lo largo de su corta vida que termina con su suicidio en 1999 en 1989 comenzó sus estudios teatrales en la universidad de Bristol y fue allí donde comenzó su carrera como escritora continuó sus estudios en la universidad de Birmingham donde realizó un máster en escritura dramática durante esa estadía Kane escribió su primera obra Blasted estrenada en 1995 en el Royal Court Theater la cual marcó su ingreso a lo que la crítica llamó In Your Faith Theater por sus fuertes contenidos violentos y sexuales luego de estrenar su cortometraje Skin en el London Film Festival en 1996 se estrena su segunda obra Federal's Love comisionada por el Gates Theater la crítica fue más amable con esta última y en 1998 Kane presenta su tercera obra Cleans en el Royal Court Theater la cual nuevamente hará estallar la crítica por su contenido explícito que desbordaba la conciencia de los espectadores sus últimas dos obras sin embargo marcan el fiebre de su producción de tradición violenta y en cambio se traslada a un estilo más fragmentario donde la performatividad de la escritura destaca sobre cualquier otro elemento escrita durante su residencia en la compañía itinerante Paint Flow su cuarta obra Crave estrena en el Traverse Theater de Edimburgo en 1998 bajo el seudónimo de Mary Kelvington nombra que utiliza por miedo a que su nombre real condiciona la percepción de su obra tan manchada ya por la reputación de Blasted su última obra fue escrita en el otoño-invierno de 1998 a 1999 durante sus periodos de depresión y hospitalización 448 Psicosis se estrenó póstumamente en el 2000 en el Royal Court Theater bueno resulta útil describir el recorrido por la dramaturgia de Kane como un devenir reductivo que va desde su primera obra Blasted hasta su última desobra 448 Psicosis para comprender el creciente devastamiento y tendencias hasta la disolución de las formas tradicionales del drama moderno en su versión canónica en sus tres primeras obras más próximas al estilo tradicional del drama moderno todavía existe una estructura dividida en actos o cuadros donde la progresión temporal está marcada por la didascalia el espacio es aún ubicable ya sea dentro del perímetro de la valla de una universidad en Clems en un palacio real en Cervas Love o en una habitación lujosa de una tela en Leeds que sin embargo podría estar en cualquier lugar del mundo como arranca Blasted volviendo amigo a cualquier ubicación espacial precisa los personajes poseen un nombre que los individualiza y los hace reconocibles y referibles pero la psicología de cada uno se va degradando a partir de la acumulación de situaciones negativas tanto físicas como individuales sociales y emocionales que llevan a la amplificación de un estado catastrófico de violencia y degradación el diálogo se carga de contenido violento y como afirma Carolina Bernsik el objeto de la denunciación se anula en la medida que los emisores y receptores se afanan por romper el canal de comunicación impidiendo que el lenguaje sea portador de un vínculo volviéndolo puñal y escudo en las últimas dos obras la forma del discurso se dispone de una forma radicalmente distinta llegando al grado cero de reducción a nivel narrativo creed se ofrece en un único cuadro no ya dividida en escenas o marcos produciendo un continuum estanco que carece de progresión y cambio no hay una narratividad en términos de presentación de acontecimientos articulados por un relato no hay conflicto no hay acción en cambio cuatro voces designadas únicamente por las letras C M B A testimonian la propia experiencia individual de manera desarticulada y fragmentada en un relato polifónico que restituye las memorias de un pasado abusivo y doloroso superpuesto por la desconsolada ansia del deseo como describe Armstrong a pesar de este lenguaje desarticulado distintas narrativas emergen a través de un collage de líneas entrelazadas que a veces parece estar en diálogo entre sí y otras veces parecen ser explosiones aleatorias del lenguaje la falta de caracterización de estos personajes contribuye a lo que Matamala Pérez describe como un mapa de ausencia caracterizado por la supresión de los elementos esenciales que constituyen el drama moderno en su versión canónica como las referencias temporales y espaciales o la acción escénica la imposibilidad de crear un sentido de ubicación descompone el nivel sensorial debido a que el texto no incluye ninguna hidascalia que aluda a los sentidos ya sea a la vista al oído o al olfato para recomponer la ilusión de contiguidad con la realidad haciendo como si el espectador estuviera asistiendo a una escena real no existe indicación alguna sobre la inclusión de materiales en escena que puedan constituir una escenografía lo cual genera una apertura de sentido que se actualiza en cada puesta en escena por ejemplo el estreno de Clark Grave en el Traverse Theater en 1998 fue dirigido por Vicky Featherstone quien optó por disponer una fila de sillas una al lado de la otra donde los personajes se encontraban rígidos y estéticamente sentados volviendo antinatural los momentos en que el texto demandaba una acción física que responda al desgarro verbal esta disposición fija contribuye a la intensidad emocional que emana de la urgencia del discurso de esta manera puesto que el texto no provee una especificidad técnica en cuanto a la construcción del espacio cada director es libre de operar sobre la obra sus propias convenciones volviendo única en cada presentación el pacto respectivo que se establezca con el espectador esta ausencia de un sentido escénico definitivo afecta a nivel referencial en tanto los últimos resquicios que permiten el vínculo con el mundo real se reducen al orden del discurso como lo entiende nuevamente Carolina Brunswick lo que confiere realidad dramática a esta composición es la lucidez abrumadora y doliente que establece cada voz con su propio acto de enunciación aferrándose a él como condición performática que confiere existencia aquí la experimentación de Keynes tiene ciertos rasgos expresionistas al objetivar en la escena los contenidos de la conciencia a modo de monólogo interior en tanto proliferan una variedad de discursos sensibles que denotan lo interno de cada personaje en una interrelación cruzada que elimina todo intento de jerarquización de voces en este caso el subjetivismo queda expresado en la polifonía que encarnan los personajes en este punto trae a colación lo que Carolina Brunswick describe como una polifonía de enunciaciones que se disponen en cuatro patrones compositivos por segmentación convergencia acoplamiento y repetición en la primera la secuencia lineal de una enunciación se ve interrumpida por la entrada de otras voces que interrumpen el flujo en el ejemplo siguiente la convergencia de las distintas voces coinciden temporalmente y se agrupan alrededor de un enunciado componiendo de esta manera un intertexto de Shakespeare del conocido monólogo de Hamlet To Be or Not To Be del acoplamiento producido cuando las organizaciones en una conjunción sucesiva se ensamblan y construyen sentido se ejemplifica en este caso como si los personajes estuviesen completando las frases entre ellos por último la repetición total o parcial de una frase ya sea por la misma voz o de manera alternada a lo largo del discurso se ve en ese siguiente ejemplo estos procedimientos polifónicos del discurso dan cuenta de una distancia significativa con el nivel lingüístico de la versión canónica puesto que el modelo discursivo aquí expuesto no se basa en la fluidez de la palabra dentro de la situación escénica sino todo lo contrario la manipulación del lenguaje será por el uso económico del mismo proporcionando oraciones fragmentadas incompletas como fragmentos de un pensamiento o el intento de comunicar un parpadeo emocional que el lenguaje no puede como describe Jolene Armstrong esto recuerda Samuel Beckett y su trabajo con el lenguaje Lucas Margarit en las huellas del vacío describe que el diálogo deviene en una estructura mental pero representa al mundo interior del personaje aplica aquí también la categorización que realiza Laura Cerrato al teatro de Beckett como una literatura de la despalabra debido al progresivo itinerario de reducción y condensación Kane utiliza el discurso como motor de una acción o argumento sino que pareciera existir como la última trinchera del drama frente al extremo proceso de degradación y descomposición de sus elementos constitutivos el caudal lingüístico aquí truncado y deteriorado está al servicio de la propia naturaleza fragmentaria de la pieza donde la brutal desnaturalización de la palabra llega a tal punto que lo que queda del personaje es exclusivamente la materialización concreta de su notación la voz el lenguaje aquí no está al servicio de la exposición de una tesis diluyendo de esta manera al nivel semántico que caracteriza la versión canónica del drama moderno el plano lingüístico además de volverse una ruina de la destrucción de los elementos anteriormente mencionados aparece también como una posibilidad de conciencia intensa desgarradora violenta y pasional que recurre al lenguaje como refugio pero no sirve para vehiculizar la presentación de una tesis la ambigüedad que genera el texto afecta sobre la tarea del espectador o lector quien debe organizar el caudal de sentidos temporales que se encuentran suspendidos en los fragmentos de discursos a modo de conclusión Craig se aparta del estilo teatral anterior de Kane en la forma en que concentra casi exclusivamente su atención en el lenguaje en lugar de la presentación teatral se rescata la capacidad del arte como espacio de investigación y excrementación que bajo la concepción del canon de la multiplicidad se funda un teatro donde se afirma lo propio como una barricada de la subjetividad que revela la cruda realidad de un mundo en desintegración al llevar la forma dramática el límite depurando los elementos esenciales del drama como la acción las referencias temporales y espaciales y los diálogos Kane hace un uso intensivo del lenguaje que lo conduce hacia una nueva expresividad que deja de ser representativa para atender hasta sus extremos o sus límites el énfasis sobre el lenguaje se concentra como un prisma de sensibilidades donde el trauma la memoria y el descontrolable deseo por los vicios del amor disuelven las bases de un teatro cuyo escenario se convierte en un campo minado dejando lugar a que una multiplicidad de voces constituyan la última trinchera de resistencia frente al derrumbe del drama moderno en su versión canónica y a modo de yapa quería mostrar una cosa muy curiosa que para los que gustan de Bjork que es una cantante islandesa ella utilizó la obra de Craig como parte de una canción que se llama Aneko Bastain y acá puse la comparación de los fragmentos de la obra con la canción que ella utiliza así que muchísimas gracias qué bueno qué bueno por esta frutilla del postre muchísimas gracias interesante bueno muy bien ahora sí entonces vamos a escuchar la la última ponencia Carla Sufi y la felicidad imposible la poética del fracaso en los días felices de Samuel Beckett entonces tenés tus 15 minutos como máximo por favor Carla te escuchamos ok voy a compartir pantalla hola buenas tardes a todos a ver dónde la tengo abierta perdón abajo un cartelito verde sí a ver está ahí ahí está perfecto perfecto bueno este trabajo surge también a partir de un trabajo final que se hizo en relación a los días felices de Samuel Beckett y en este trabajo me propongo indagar sobre los elementos que componen lo que Lucas Margarit denomina la poética del fracaso analizándolo en la micropoética de los días felices de Samuel Beckett parto del concepto del investigador para poner en relieve los distintos aspectos que componen el estilo del dramaturgo y cómo estos operan en particular en la obra y asimismo cómo se vinculan con recursos formales expresivos de los movimientos de las vanguardias históricas y luego con los de las post vanguardias teniendo en cuenta el contacto que tuvo Samuel Beckett con los movimientos de las vanguardias históricas y a su vez su corrimiento en relación a estos asimismo voy a observar este posicionamiento del autor cómo se vincula con la idea del canon de la multiplicidad y cómo lo analiza Laura Cerrato en relación con las poéticas postmodernas bueno en este sentido se ha hablado mucho de que Beckett es como un adelantado de su tiempo y se lo ha vinculado fuertemente con el pensamiento postmoderno bien para trabajar sobre lo que propone Lucas Margarit englobo su trabajo en cuatro grandes aspectos en primer lugar en una estética en esta estética que él marca como una estética ligada al expresionismo en segundo lugar la poética ligada al surrealismo donde menciona esto de dejar obrar el no obrar y en tercer lugar el vaciamiento de las reglas prefijadas el fracaso de la escritura y en cuarto lugar el fracaso como vértice creador lo que plantea en primer lugar un poco mareada entre diapositivas y lectura perdón ahí está lo que se plantea en primer lugar es en este vínculo con la estética expresionista yo lo analizo en la obra y en lo que Beckett marca en sus indicaciones como escenográficas y de puesta en escena bueno cabe señalar que el expresionismo fue un movimiento de vanguardia caracterizado por la representación subjetiva de la realidad que imprime muchas veces en esta representación una visión distorsionada o deformada de la realidad en vínculo con la obra es posible observar que esta estética entra en juego con el planteo del espacio y la puesta escenográfica Beckett describe un espacio muy particular haciendo mención también de un planteo de luces y sombras muy vinculado al expresionismo la obra abre con la indicación extensión de hierba reseca que se eleva en el centro en forma de pequeño montículo pendientes suaves caen hacia ambos lados del escenario y hacia el proseño corte brusco en la parte posterior hasta el nivel del suelo simetría y sencillez máximas luz cegadora gran parte de este planteo expresionista también se encuentra vinculado en cómo pone Beckett en relación a los personajes con el espacio y detalla en relación a Winnie enterrada hasta más arriba de la cintura y en el mismo centro del montículo Winnie detrás a su derecha durmiendo en el suelo y oculto por el montículo Winnie según Margaret hay un desuso del espacio tradicional ya que casi no hay elementos y el espacio se plantea fuera del tiempo y de las coordenadas cotidianas la acción narrada transcurre como si fuese dentro del cráneo del personaje y tiene correspondencia con la imagen del mundo interior que plantea Winnie el mundo exterior queda determinado por el recuerdo de algo perdido el espacio que tiene frente a sí es el de su propia mirada en segundo lugar como mencionaba antes pone la obra de Beckett en relación con la poética del surrealismo acá se plantea esta idea del dejar obrar el no obrar a este sentido se vincula la escritura automática por ejemplo el camino de la figuración a la abstracción lo irracional lo onírico esto se puede observar en la arbitrariedad con la que selecciona ciertos signos escénicos como los objetos que acompañan a Winnie los timbrazos intermitentes y bueno especialmente los largos monólogos de Winnie en los que va de un tema a otro y también habla de los sueños de la extrañeza de la realidad que percibe acá dejé citado algunos ejemplos por ejemplo Winnie habla de esta extrañeza que percibe de la realidad también en otro momento de la obra habla de los sueños y le menciona a Willy sabes lo que sueño a veces lo que sueño a veces Willy que vienes a vivir de este lado donde pueda verte sería otra mujer irreconocible en el plano literario hay una idea de presente continuo un estar siendo que se continúa en la representación más allá del pasado y del futuro de la acción misma ligado a su vez con una imposibilidad de romper con la rutina de todos los días esto se plantea mediante la repetición continua la obra empieza con Winnie diciendo otro día maravilloso también la repetición basada en los recuerdos donde todos los otros días fueron felices pero parece que en todos los días el personaje encuentra algo de felicidad aun cuando lo vemos limitado solo enterrado el pasado aparece como un tiempo promisorio que deviene en la idea del tiempo como degradación esto se puede observar cuando en el segundo acto Winnie aparece más enterrada que en el acto anterior y hay una fragmentación y una desaparición del cuerpo en escena el cuerpo empieza a verse cada vez menos esta inmovilización y desaparición es como una proyección hacia el vacío una idea del estar durar ser y una descorporización del cuerpo de la actriz en este caso aparece esta idea de que el tiempo lleva a la pérdida y a la disposición mientras que los días se van acumulando como la tierra como ese montículo de tierra que rodea a Winnie bien en tercer lugar en relación con lo que dice Margaret está este vaciamiento de las reglas en relación a las vanguardias históricas Margaret observa que los recursos formales utilizados por Becket se relacionan con los movimientos artísticos de las vanguardias históricas como el expresionismo y el surrealismo que ya mencionamos y la cosmovisión que plantea Becket lo acerca ante ciertos elementos y recursos formales de la vanguardia como la fragmentación del discurso como este modo de acceder a las palabras y como esta racionalización en el uso del lenguaje pero que pronto deviene irracionalidad en este sentido hay como una reflexión ulterior sobre el propio lenguaje a la que se llega de forma estructurada esto sí lo distancia de los procedimientos de la vanguardia el fracaso que sostiene Becket en relación a la degradación del lenguaje es una de las grandes diferencias con las vanguardias con el resto de los proyectos de vanguardia porque estos presentaban ciertas normas ciertos manifiestos y programas que pretendían uniformar la creación poética o pictórica mientras que Becket abraza más una idea de antiproyección y un vaciamiento de las reglas prefijadas rechaza en este sentido cualquier posibilidad de comunicación a través del lenguaje y aunque se encuentre ante un texto literario postula que todo poeta tiene la obligación de decir en este sentido podemos hablar de el fracaso como vértice creador él abraza esta idea del fracaso y en este sentido se distancia del rol del artista propuesto por los movimientos de las vanguardias históricas optando más por una exploración del fracaso y de la imposibilidad esta se convierte en fuentes creativas en este sentido Becket habló de un arte que abandonara la simulación de poder hacer y progresar para concentrarse en un arte que prefiera la expresión de que no hay nada que expresar junto con la obligación de expresar esto se vincula también con lo que Laura Cerrato denomina en relación a la obra de Becket como teatro de la despalabra y la destotalización y también se vincula con la idea del canon de la multiplicidad para referirse también ya en su momento a más a los movimientos artísticos postmodernos en este sentido el cuestionamiento gira en torno a clasificar a Becket ya sea dentro de la perspectiva moderna o la postmoderna Cerrato va a decir que el arte postmoderno se trata de un modo alternativo de producción no ligado a la percepción binaria de la realidad y destaca algunos procedimientos que empiezan a acercarse a esto que ella denomina bajo el título de canon de la multiplicidad en este sentido la noción del tiempo hay una ausencia de sentido histórico parece que todo ya ha tenido lugar y en la obra lo podemos observar por ejemplo cuando Winnie dice supongo que esto ya ha sucedido antes aunque no lo recuerdo lo recuerdas tú Willy recuerdas tú si esto ha sucedido antes más adelante también dice sí que puede suceder que no haya sucedido antes y sin embargo me lo pregunto luego la idea de la multiplicidad donde se destruye el imaginario absolutista y el concepto de totalidad el mundo es percibido a través de sucesos menores o marginales relativos entre sí y por último el sentido de la literatura de la despalabra donde se marca fuertemente una desconfianza en la capacidad de significar mediante las palabras y un cuestionamiento a la palabra jerarquizadora esto también aparece en la obra en las citas que dejo acá donde empieza a aparecer esta idea de que las palabras nos abandonan Winnie dice y ahora las palabras nos abandonan hay momentos en que incluso ellas nos abandonan Beckett advierte en este sentido que las palabras no son lo que parece ser que no dicen lo que queremos leer y existe un sentido oculto detrás de la pantalla del lenguaje que obstaculiza la relación con el mundo las palabras no designan la poética de Beckett se constituye desde el fracaso él no nos cuenta historias los personajes no actúan solo permanecen en la escena como portadores de una palabra ambigua que se extingue con su propio uso esta idea de multiplicidad se encuentra íntimamente ligada a la idea de fracaso puesto que si el mundo es ilegible y su significado inalcanzable el esfuerzo humano de crear está destinado a fracasar en esta estética del fracaso es esta estética de fracaso lo que más la liga con esta idea de la posmodernidad y que a la vez la supera en algún punto por eso se habla mucho de Beckett como el primer posmoderno como una obra que plantea todavía la capacidad de seguir descubriendo mientras pasa el tiempo aspira entonces en este sentido a mostrarnos de forma lógica las fallas de un mundo engañosamente racional cargado de sentido y de coherencia su lenguaje escénico apuntaba a mostrar lo absurdo de la condición humana con recursos coherentes con su lectura del mundo un lenguaje hecho de equívocos y ambigüedades de monólogos que subrayan la incomunicación como los excesivos monólogos de Winnie y bien a partir de esta poética es que Laura hace rato nos propone trabajar con la conciencia de nuestra precariedad de que nuestros materiales están agotados puesto que la escritura de Beckett no se trata de una escritura que declare su fracaso sino de una escritura que se construye alrededor del fracaso con un lenguaje que es también impotencia y fracaso y para finalizar me pareció interesante señalar uno de los últimos de estas últimas ideas que menciona Winnie de una marcación que marca Beckett donde menciona que Winnie mira hacia el frente como en esta postura en la que ella está frente a público y dice eso es todo que haría yo sin ellos que haría yo sin ellos cuando las palabras me fallan mirar fijamente al frente con los labios apretados no puedo bueno está también esta idea de Beckett donde él menciona que a pesar de la imposibilidad de decir está la obligación de seguir diciendo algo mediante el arte eso es todo gracias bueno muchas gracias y bueno en estos momentos donde es tan difícil decir cosas y que por momentos se hace imposible creo que estamos en la obligación como teatristas como mujeres investigadoras dramaturgas vestuaristas actrices docentes estudiantes de decir y de producir investigación conocimiento arte teatro así que celebro esta mesa de mujeres y celebro este encuentro celebro estas jornadas nos quedan unos poquitos minutos no sé si alguna tiene ganas de de comentar de preguntarle algo a la otra pero muy sintético para no extendernos algún comentario yo quería hacer un breve comentario sobre el trabajo de Paula Chalecu porque bueno yo he visto la apuesta de juicio de Salomé y bueno me ha sido muy esclarecedor ver el proceso y la génesis de la escritura y de la apuesta ha sido para mí muy enriquecedora como espectadora de la apuesta este análisis esta reflexión sobre el proceso creativo y lo cual demuestra lo rico que son este tipo de trabajos comparativos de reflexión que hacen los y las artistas en este caso es Paula donde realmente ha tenido la posibilidad de hacer la reflexión sobre su trabajo y el trabajo de su propio equipo bueno es eso y felicitaciones gracias Katy gracias Daniela vos querías decir algo no sobre todo agradecer que se hayan presentado tantos trabajos de tan de especies tan distintas ¿no? porque me parece que contribuyen a pensar tanto el texto dramático como la puesta en escena y la relación que pueden establecerse entre ambas cuestiones ¿no? y el hecho de la investigación en arte ¿no? poder a partir del propio trabajo con la práctica producir conocimiento ¿no? que es lo que me parece que estamos en esa dirección también bien gracias gracias no por favor alguien más quería decir algo Carla vos que estás desmuteada querés decir algo o quedaste así qué idea sí no más que nada muchas gracias por el espacio fue muy interesante escuchar todos los trabajos así que y está también celebro como esta posibilidad de seguir pensándonos y pensar la actividad cultural hoy en este tiempo sobre todo tan importante defender la cultura y defender la educación en acción como estamos en este momento bueno si ninguna quiere decir ninguna otra cosita vamos cerrando si les parece y nos nos encontramos en la virtualidad y en la presencialidad en la universidad y en las calles bueno una consulta Natacha los trabajos que leyeron hoy van a estar para leerlos luego más adelante disponibles no, no hay actas son las actas de estas jornadas de estas octavas jornadas y vos podés subir en tu trabajo para que figure en actas ¿no? que publica la facultad o sea que vas a poder acceder a los trabajos en la medida que bueno la gente quiera subirlos desde allá y si no nos queda el vivo claro por supuesto y queda también en el canal de YouTube del IAE también queda todo subirlos bueno chicas un placer bueno muchas gracias Nati por la coordinación gracias nos vemos chau chau gracias